¿Qué es el Instituto Nacional de Antropología e Historia? ¿Qué es el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Es fundador, desde el 2002, del colectivo Maniobrije, trabajando para museos como el Nacional de Antropología, de Arte Popular, la Biblioteca Vasconcelos, el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Palacio del Arzobispado y Casa de Morelos, entre otros. Ha colaborado como narrador en eventos como la Feria de las Calacas, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Filig, la Mega Ofrenda del Zócalo Capitalino y Cumbre Tajín, por citar algunos. Es organizador del primer festival de narración, teatro y stand-up sobre muertos y aparecidos, cayendo el muerto contando el cuento desde 2017. Gonzalo Ceja es un cantautor y músico mexicano con más de 30 años de trayectoria artística, referente e importante del género de la trova contemporánea o canción de autor a nivel latinoamericano. Desde el inicio de su carrera, la investigación y la divulgación de saberes, costumbres, filosofía y valores de nuestros pueblos originarios, ha sido parte fundamental de esta propuesta. Respaldada con 13 producciones discográficas, donde además de componer, se da a la tarea de instrumentar y ser el productor musical. Su obra artística se ha caracterizado por dar vida y sonoridad a instrumentos de origen prehispánico, elaborados con madera, concha, barro, hueso y más. La fusión de este tipo de artefactos sonoros, instrumentos y herramientas contemporáneas son también un distintivo de su propuesta. Su colección rebasa los 500 instrumentos, entre réplicas de originales y otros de artesanía contemporánea, pero de reminiscencia prehispánica, que son un vehículo maravilloso para crear atmósferas que ayudan a resaltar ese vínculo con nuestra naturaleza. Como educador y trabajador de la cultura, Gonzalo Ceja tiene otro importantísimo aporte. La letra de su canción, La lengua, conformada por más de 200 aztequisismos que enriquecen al español mexicanizado que hablamos actualmente, fue impresa en el libro de texto gratuito del sexto grado de educación primaria, formación cívica y ética, no sólo como parte de nuestra riqueza lingüística, sino como un tema de inclusión. Sin más que decir, quedamos en manos de Gonzalo Ceja y Emanuel Bonilla Prado. Adelante. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Es un gusto y un privilegio altísimo estar en este sitio tan lleno de historia, tan anclado en nuestra alma y tan importante para nuestra memoria. Yo creo que el futuro está en el pasado. Entonces, mientras más nos acerquemos al pasado, mejor proyección vamos a poder tener hacia el futuro. Les invito a que hagamos un ejercicio de introspección y de reflexión, y con el permiso de sus rostros y sus corazones, que es como se saludaban nuestros antepasados, distinguiendo que todos somos personas, y este equilibrio entre el pensar y el sentir, quisiera evocar a un personaje que nos puede remitir a la memoria, de los recuerdos que guardan estos lugares, estos muros, estas piedras, este cielo, porque aquí, bajo este cielo, se dieron muchos acontecimientos en diferentes épocas. Y hoy que queremos honrar la memoria siempre luminosa del doctor Don Miguel León Portilla, pues qué mejor que uno de sus textos más contundentes. Entonces, quisiera evocar a la memoria. ¡Gracias! 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 Que antes de este Sol, que antes de esta etapa de la Tierra, existieron cuatro, cuatro soles. El primero, el Sol de Viento, pnau y ejeca. le llamaron. Dicen que en ese sol el viento sopló, sopló tan fuerte que los hombres fueron arrastrados a los árboles. Y ahí, en los árboles, se convirtieron, se convirtieron en monos. El segundo sol. El sol del jaguar. Nahu y Ocelot le llamaban. Dicen que en esa tierra habitaban los gigantes. Eran tan torpes que cuentan que ellos se saludaban diciéndose no se caiga usted porque aquel que se caía jamás, jamás se volvería a levantar. Un día, la oscuridad cubrió la tierra y los jaguares bajaron de los montes y demoraron a los gigantes. Fue así como llegó a su fin el segundo sol. Nahu y Ocelot. El tercero. El de la lluvia de fuego. Nahu y Quillahu le llamaron. Se dice, se cuenta, que una lluvia de fuego cayó a la tierra. Las brasas sumiadas y chisporroteadas quemaron a los hombres y se convirtieron en guajolotos. El último sol. La obvia. El sol de agua. Dicen, en ese sol todo parecía estar en paz, en armonía, pero estos hombres imperfectos comenzaron a fallar. Una lluvia incesante cayó hasta cubrir todo lo que era tierra, todo lo que era monte. los hombres se convirtieron en peces. Oscuridad y soledad reinó muchos años sobre la tierra. fue entonces, fue entonces, fue entonces, que los dioses, se reunieron, allá en Teotihuacán. encendieron una gran fogata, la fogata, la fogata, rebasaba la gran pirámide del sol. uno de los dioses, uno de los dioses, de los más viejos, de los más sabios, dijo, he aquí la flama, que dará vida, al nuevo sol. un voluntario, un voluntario, necesitamos, un Dios fuerte, poderoso y arrojado, que salte, que salte, a esta fogata. de Cusistecat, el Dios más fuerte, el Dios más apuesto, el Dios más ricamente ataviado, se acercó, él sabía, que a él le correspondía. vamos, pues, de Cusistecat, creemos el nuevo sol, con tu sacrificio, dijeron. de Cusistecat, antiguo y arrogante, se acercó a la fogata, pero al sentir el calor, al sentir la llama, se arrepintió. vamos, dijeron todos, lánzate ya, de Cusistecat, de Cusistecat, se volvió a acercar, pero se volvió, de repente, se acobardó, así, una vez más, oh, qué vamos a hacer, se lamentaron los dioses, quién se lanzará ahora, de un rincón, el dios más viejo, el dios más pobre, el vulgoso, Nanahuachi, se acercó a los dioses, y les dijo, sería un honor para mí, hacer el sacrificio. vamos, lásate a la fogata, se dice, se cuenta, que Nanahuachi, se arrojó a la fogata, sin pensarlo, y así, de su cuerpo chisporroteante, surgió, el nuevo sol, se Cusistecat, avergonzado, por su cobardía, también se lanzó, y dicen, que surgió, otro sol también, qué vamos a hacer, dijeron, dos soles, no puede haber, el sabio Quetzalcóatl, dice, que tomó una niebre, que iba pasando, por ahí, la tomó de las oletas, y se la lanzó, la Tecusistecat, su fuego se apagó, se hizo gris, se apagó, y surgió la luna, el mismo Quetzalcóatl, como Ejecal, sopló, a los dos astros, que en el cielo, estaban inertes, y se comenzaron, a mover, comenzando así, el ciclo del día, y de la noche, y había un nuevo sol, y había quien, no había quien, doblar a la tierra, era ministerio de Quetzalcóatl, crear, crear, a los nuevos hombres, y mujeres, que habitaran esta tierra, tuvo que ir, por los huesos sagrados, los huesos antiguos, de los primeros hombres, al Mictlán, en el reino, de Mictlán Tecutli, Quetzalcóatl, pidió los huesos, oh gran Mictlán Tecutli, los huesos te pido, para crear al nuevo hombre, y a la nueva mujer, que han de poblar esta tierra, Mictlán Tecutli, los atesoraba, habían sido suyos, por tanto tiempo, que no quería, y le dijo a Quetzalcóatl, si, si te los puedo dar, pero si tocas, este caracol, Quetzalcóatl, tomó el caracol, lo miró con detenimiento, y dijo, pero este no tiene agujero, como voy a tocar, ese es problema tuyo, lo mío, toca el caracol, y los huesos serán tuyos, Quetzalcóatl, sabio, y amigo de los animales, pidió a las abejas, que se metieran al caracol, y zumbaran con todas sus fuerzas, las abejas zumbaron, Quetzalcóatl, fingió tocar el caracol, y el caracol sonó, y el caracol sonó, y el caracol sonó, los espetanales, y mi Tlantecutli, Antónico le dijo, pero como lo hiciste... Quetzalcóatl, le respondió, ese es problema mío, que es tuyo. A regañadientes, le dio los huesos. que tal cual de cual caracol tomó los huesos y salió huyendo cuando ya estaba subiendo a la tierra y plantejó y se dio cuenta del engaño y mandó a las golondrinas a que le quitara los huesos a que tal cual ellas volaron o molestaron que tal cual no soltó los huesos, los lanzó y logró bien demostrar pero ah, ah que desastre ah que desastre los huesos se rompieron se revolvieron entre sí que tal cual nos unió y armó al nuevo hombre y a la nueva mujer pero de esos huesos rotos y revueltos surgió nuestra raza una raza inverte el mismo Quetzalcóatl nos dio nuestro alimento el maíz y con el maíz la calabaza y el chile y el frijol y nuestra nación después de peregrinar comenzó comenzó un imperio en medio de un lado este imperio creció este imperio floreció florecieron sus templos sus avenidas sus canales sus canales durante 200 años este imperio floreció pero comenzaron a llegar los augurios las malas visiones el cielo avisó el agua del agua avisó deformidades de los mexicanos avisaron el mar los vieron llenar mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada iban montados en bestia como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado y les abrimos las puertas por temor a lo ignorado esto es lo que vivimos esto es lo que aconteció esto es lo que vivimos y de esta triste y lamentable suerte nos vimos afligidos en los caminos yacen dardos rotos los cabellos están esparcidos destechadas están las casas enrojecidos están los muros gusanos pululan por las calles por las calles y plazas en las paredes embarrados están los sesos las aguas están enrojecidas como teñidas y cuando las bebíamos era como si bebíamos agua con salite golpeábamos en tanto los muros de adobe era nuestra herencia una red con agujeros la defendimos con nuestros escudos pero ni nuestros escudos ni todos nuestros escudos podrán sostener ya su soledad soledad la carne la comíamos apenas se cocía la arrancábamos de las brasas la comíamos en el fuego mismo tenemos un precio un precio se nos ha puesto tiene precio el niño el sacerdote el joven la doncella hasta el más pobre tiene precio dos puñados de maíz veinte tortas de mosco veinte tortas de grama salitrosa ese es nuestro precio es cercado por la guerra en Tlatelolca es cercado por la guerra en Tlatelolca afana, lucha tlacatecatevilopsin que ya sale de sus naves los hombres de Castilla y de la chinapa ha sido cercado por la guerra en Tlatelolca ha sido cercado por la guerra en Tlatelolca ya salen a cubrir el paso el arquero Coyo Huehuense ya bajan por la gran avenida del Tepeyac los acolpa ha sido cercado por la guerra en Tlatelolca ha sido cercado por la guerra en Tlatelolca el humo se negrece la niebla cubre la ciudad ardiente y cruzante el tiro el tiro es cercado por la guerra en Tlatelolca es cercado por la guerra en Tlatelolca ha capturado la porta y caminan con él una abrazada de nobles mexicanos han capturado a Tlatelolca lloren las lágrimas esparcen por el suelo Tlatelolca lloren lloren hermanos míos que hemos presenciado que hemos presenciado el fin de la nación mexica así lo vimos así lo presenciamos esta es la visión la visión de los vencidos la visión de los vencidos de los venimientos de los venosos mu affron�ados de los venículos Gracias. Gracias. Una colección de textos interpretados con el corazón adelante por Emanuel Maniobrigi. Un fuerte aplauso por favor. Bueno, pues yo voy a tratar de ilustrar musicalmente algunos pasajes de esto que se ha narrado porque son el argumento de muchas de mis canciones. Bueno, primero quisiera explicar que los instrumentos, la gran mayoría de instrumentos que vamos a apreciar ahorita, está documentado, que se utilizaban en el pasado precolombino. Está perfectamente bien documentado el uso de sonajas, de raspadores, de tambores. Y voy a hacer una pequeña demostración de algunos de estos instrumentos. Para hacer una base rítmica y después hacer una canción ya acompañada con la guitarra, con un elemento que es más cercano a nosotros. Espero que los ruidos de la calle no se vayan a meter en lo que voy a hacer. Si se meten, bueno, pues comprenderemos. Cualquier elemento hueco, relleno con piedrecillas, semillas, otros elementos. Y a la guitarra se produce un sonido, creo que es nuestro primer instrumento musical, las sonajas están presentes en cualquier cultura, desde los primeros momentos. Tenemos otro tipo de sonajas. Tenemos otro tipo de sonajas, que son las sonajas de las Tom, como estas que utilizamos, que eran insignia de personajes importantes, de sacerdotes, de deidades, de músicos, de comerciantes. Entonces, imaginemos hace 550 años, si llegaba un grupo de comerciantes, si estábamos en una reunión. Con estas sonajas de lluvia, con estas sonajas de lluvia, los personajes importantes se anunciaban para llegar a algún recinto. Podemos apreciar este tipo de instrumentos en códices, en física hasta en pintura mural. Estoy presentando instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión son aquellos que se golpean, como los tambores, los instrumentos que se agitan, como las sonajas que ya vimos, y también los instrumentos que se brotan, como el raspador. Este es un raspador de madera, es un palo muy duro, madera de mezquite, que tiene una rayadura, y que colocado sobre una sícara, que va a producir un sonido. Inclusive las barbas marinas que eran utilizadas como prenda, también cuando se frotan, producen un sonido. Los instrumentos de percusión son algunos de nuestros instrumentos de percusión. Y para cerrar esta breve demostración, un instrumento que se golpea, que es el calapacho de la tortuga, tortuga de pantano. Golpeada con astas de venado. Los ciervos, los venados, cada cierto tiempo mudan sus astas, así como nosotros mudamos los dientes de leche, los venados también cambian sus astas. Entonces, con este artículo, era con lo que se percutía, se tocaba la concha de la tortuga. Y bueno, tenemos un instrumento de percusión. Tenemos, además, con otra gran familia, otra gran colección de instrumentos, los instrumentos de aliento, que tienen una embocadura, y que al soparse, pues, producen un sonido. Bueno, ya vimos ahorita en ejecución algunos caudas o silbatos. Inclusive, aunque son muy pequeñitos, como este que traigo aquí colgado, que precisamente tienen un aditamento para llevarse cerca de la boca. Aunque sean chiquitos, su potencia sonora es significativa. Estos sonidos están muy ligados a la naturaleza. Hoy que estamos tan alejados de ella, el silbato que emula el sonido del viento es muy relevante porque nuestros antepasados se dieron cuenta que las nubes se formaban en los océanos, en los grandes mares, y el viento es el que los traía a la tierra, y por eso podían venir la lluvia y por eso podían tener abundantes cosechas de maíz, de petróleo. Y también le daban un sentido místico con la muerte, por la creencia de uno de los niveles que descendían a Mikla y estaba el viento de Navajas. Entonces, hay un misticismo en todos los sonidos, no es una cuestión únicamente estética. Como parte de mi quehacer, como músico, una de mis principales tareas ha sido mezclar estos sonidos con instrumentos que para nosotros son más familiares, que son más contemporáneos, en este caso, por la guitarra, y esta licea rítmica que acabamos de hacer, pues funciona muy bien para acompañar la canción. Que se llama La Memoria, y que tiene varios fragmentos de una de las partes de la narración que nos ofreció el tema nuevo, que es sobre la leyenda de los solos. Bueno, entonces, creo que este ejercicio de apreciación musical es de la idea de la utilización de estos instrumentos como instrumentos musicales, y que es más allá de un sonido 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 de un sonido. Estoy sentado en un sonido de 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 un Dios es, aquí es, el último afán Sentados todos frente del fuego Siguieron una pena que abaricar El sacrificio se recumplió de nuevo Derrotando a la oscuridad Es la verdad El camino se iluminó, la luz grande es el sol La gracia se quemó atrás del mundo Y empezó a girar En su momento los astros del cielo Supieron un poco de andar Así que ya no empezó un firmamento Y aprendieron a contar La lluvia trajo nuevo el alimento Y maíz cultivarán El tiempo pronto, ahuyendo en silencio Así floreció y cantará Las plumas de estudiar el cuerpo Y los hombres empezaron a morar Con cruz de manchas que pusieron en ellos Los llamaron los hermanos de Jaume Son de pint, la luz grande es la luz grande es por más Pues no hay quien ve a la luz grande es por más Son de pintura, pues también lo можешь Ser Так como está mejor Son de pintura, puesicamente lo congruente absorción Son de pintura, pues también lo Stew, su drops Son de pintura, pues también loologue Ahora todos enbornos Otro tiempo y lo queremos recordar Que nuestra historia viene de muy lejos Y no deja de andar Hoy un obdicio es un argumento Sin hacer qué pasará En estas tierras está un fundamento De una memoria universal La independencia que haya vaciado por eso Es un problema a nivel nacional El extranjero siempre va a brindar Lastimando nuestra identidad Es la verdad Ahora mismo la modernidad Aquí gobierna la comodidad La gente no puede votar Lo relevante de nuestro historial La memoria nunca va a fallar Y en las ruinas de esta ciudad Lo sagrado tenía su lugar Aquí viene el hombre Fue un ser ritual Aún sería el cago Y en las ruinas de esta ciudad Nunca olvides lo sagrado con que están los hechos Así es la inmortalidad Así es la inmortalidad Al tiro del tiempo En Teotihuacán 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 Gracias. Quiero mostrarles un artefacto sonoro, no sabemos si era un instrumento musical o era simplemente un juguete, existen de distintas figuras y a mí al menos este artefacto que es un instrumento de aliento, pero que no necesariamente lo tengo que soplar para que funcione, sino que funciona con agua. Al menos a mí me da una idea distinta a lo que nos dicen los textos de que nuestros antepasados eran pelicosos y sanguinarios. Creo que esto es una muestra de altísima sensibilidad, de ternura. Aquí, con un poco de agua, cuando la vacíe sobre el depósito, voy a inclinar el instrumento y va a producir un sonido. El instrumento es de barro, se le conoce como vaso silbador porque no sabemos su nombre indígena. Y, pues más allá de las cuestiones musicales, está hecho de barro, hay un elemento generador de la vida, funciona con agua. El fuego tuvo algo que ver para la cocción y el viento es el que produce el sonido. No tiene wifi, no tiene bluetooth, no tiene batería de litio. Bueno, yo compuse un arrullo para darnos una idea, un acercamiento, una posibilidad de ver cómo podría haber sido utilizado este artefacto. Chicochi, chicochi, no tonalzin, no celotzin, okichpilzin. Y, pues más allá del mundo es el poder a la cocción y la pistola, con un poco de fuentes al que pongan a laisoft y laabusos al que pongan a la hvada la contada. No se lo atzin, o kitzvitsin. Xicochi, xicochi, o yo no atzin. No soy chitzin, sigo al pilsin. Inzitlalihmen, inzitlal. Ipanjo wali, mamu yolikatzin. Ipanjo wali, mamu yolikatzin. Duerme, duérmete mi florecita, mi corazoncito, princesita. Las estrellas te están mirando y Dios te está cuidando. Duerme, duérmete mi lucecita, mi ocelote, mi pequeñito. Las estrellas te están mirando y Dios te está cuidando. Xicochi, xicochi, no tonansin. No se lo atzin, o kitzvitsin. Xicochi, xicochi. Xicochi, xicochi, xicochi. Muchas gracias. Gracias. Les platicaba que hay distintos vasos silbadores de México. No necesitamos copiar a los de Perú, Ecuador. En México tenemos varios. Este en particular tiene una forma humana al frente, una carita. Y pues lástima que estamos un poquito distanciados, pero le salen dos lágrimas. Entonces sí parece un lamento, parece un llanto de un niño muy chiquito. Entonces no solo es el sonido, sino también una imagen visual. No sé si alcancen a apreciar. Si no van a poderlo ver en la repetición del video que están filmando. Y ahí lo van a poder apreciar. ¿Creen que este instrumento agradezco un aplauso? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a algo más movido. Aunque está muy bien el sonido de los grillitos y con este ambiente ya de noche. Pero bueno, aquí ante el notario público quiero dar fe y testimonio del siguiente número musical. El cual la letra estuvo impresa en la página 88 y 89. ¿Sí reconoce en el libro? Pues este es de los libros de texto, ¿no? Ahora yo digo de los libros de texto. Porque aunque incluyeron la letra de mi canción La Lengua como un tema de inclusión, hoy no estoy incluido. O sea, ¿de qué inclusión estamos hablando? Página 88 y 89. Un poquito más de 200 palabras de origen náhuatl que utilizamos para mandar mensajitos de WhatsApp. Para publicaciones en Instagram. Si alguien quiere ir checando la letra, aquí está el libro. Si no, pueden entrar y visitar www.gonzaluceja.com De ahí vienen algunas de, bueno, toda la letra de la canción. Ah, me lo devuelve porque los que me prometieron de la sed nunca han llegado. Y bueno, pues esa canción... Bueno, no están ustedes para saberlo, pero en dos semanas va a haber un congreso en Zacatecas donde se reúnen maestros expertos en la divulgación de la historia y mi amigo Salomón Piñeros de Colombia que tiene un proyecto hermosísimo que se llama con las canciones. Están utilizando las canciones como una herramienta pedagógica para enseñar historia y en varias partes de su propuesta ha puesto ejemplo a esta canción de la lengua. Pero mi presidente municipal, pues no, yo soy invisible para eso. No soy relevante para esos tipos. Y bueno, esta es la canción de la lengua. Ay, ¿dónde entra? En el libro. Pásenme el libro. Gracias. 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 88 y 89. La lengua. Tú que vives con el estrés y comportan del francés y demás casas en las asesinas japonesas y de la sociedad de platelórico. Sí, señor, ¿cómo no? Tú que sientes un campeón, sabes de computación muy de origen español, como son por mayor mira que eres un galán Tú hablas náhuatl y ahora te lo voy a demostrar Morca gente, te comate, te colote, malacate, papá, no te hago, vete, te petate y coman Metate y petate, sin colote y sacate, chico, vete, te palcate, no has un permiso, no me está mal Guate, alamate, piscata, me mete más cal En un pacho de penar, me gante, me capa, me ve, la mezquita, pachichi y tamal Y aquí si copal, toca, yo, cuchita, no lo te hago, ya desquites, vas a dar Quilote, humiles, quical, quicodote y jacal ¿Ya identificaron alguna? Que no sea ni coman ni tamal ¿Ya? ¿No? Hace unos días venimos a ver el espacio y todo eso Y como a mí me gusta mucho esta zona, me atrae Estaba platicando con la arqueóloga y le dije, oye, entonces, ¿aquí estaba el mercado? Me dijo, no, estaba por allá, por el parque En esta parte de la canción ya mencionamos al Tianquisco Es decir, el lugar del trueque Y como los textos de los cronistas lo narran Era un lugar importantísimo Aquí llegaban productos de todas las regiones Entonces, es un lugar estratégico muy importante Entonces, Tianquisco Hoy lo conocemos, ¿cómo? Vamos a darnos una vuelta, Tianquisco O sea, que sea aquí el de la lagunilla, ¿verdad? A ver qué encontramos con nombre náhuatl Como por ejemplo ¿Aguacales y camotes y tomates y chayotas, cacahuas e rogates, capurines e camales? ¿Se acuerda este coche de pasote y que dices enotes y jamotes, tomates y nogal? Frutas y naturas, todo acomodado en su guacal A continuación, una lista de nombres de lugares Si ustedes son de por ahí, pueden agitar el pañuelo, el sombrero, echar un cohete No sé, manifiéstense Por ejemplo, si son O si vienen de Acabamos de pasar el 15 de septiembre, ¿no? Y todo mundo cantando Replicando la basura que hoy suena por todos lados, ¿no? La música agropecuaria a todo lo que dan, ¿no? Como que ya va siendo tiempo de darle una variedad al playlist del 15 de septiembre E incluir algo así, ¿no? A continuación, una lista con nombres de animales Que son endémicos ¿Sí saben que son endémicos? Ah, bueno, entonces ya no explico Por eso toman su nombre del idioma náhuatl Y hace unos meses, fíjense que Tengo el privilegio de participar en un proyecto muy hermoso Sobre las serpientes de cascabel La víbora de cascabel Que México, no sé si sepa, pero es el país que más serpientes venenosas del mundo tiene Y más variedad Bueno, la tenemos hasta en la bandera Y desconocemos totalmente esto Cuando tenemos Su símbolo Muy presente Bueno Pues Algunos otros Nombres de animales endémicos son, por ejemplo Y es el momento de realizar una machicueva ¡Suscríbete al canal! 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 lo más te fijas viene la polaridad no, no, no bueno, hablando de libros fíjense que estamos muy contentos porque bueno, aunque hoy todo el mundo escribe un libro ya ven, ¿no? Marcelo con su libro Juan con su libro bueno, pues tiene muy poquito que tiene unas semanas que salió ya impresa esta publicación que se llama Corazones de Jade es un poemario con otros dos amigos el maestro Eugenio Ortiz Mago y Jorge Gilberto Álvarez Pérez Nahuatlacto de Mecaxa y pues me invitaron a participar y pues incluimos bueno, yo incluí, hice trampa incluí letras de mis canciones no hice poemas, sino incluí algunas letras se llama Corazones de Jade y es un es un corazón de estos formado con muchas rosas pero al centro está una pieza precolombina muy hermosa que se le conoce como el corazón de Copili ¿sí saben de qué estamos hablando? no, no, no bueno, ahí sí, entonces no se va tú sí sabes cuenta la leyenda que este guerrero tenía problemas y lo sacrificaron entonces sus enemigos le arrancaron el corazón y lo aventaron al lago de Texcoco bueno, pues ese corazón brotó el nopal donde después llegó ¿ya me explico? el águila se posó entonces tiene que ver con nuestro origen el corazón de Copili es una escultura de piedra verde como de este tamaño y bueno, está aquí en la portada hoy lo traemos a la venta porque pues porque lo estamos estrenando a un precio muy módico por ahí va a ver este si alguien está interesado y bueno, yo me quiero despedir con una canción agradeciéndoles el espacio el tiempo que se dieron para acompañarnos y sobre todo para mí es muy importante estar en este tipo de lugares estar ligados a nuestra historia en verdad creo que no conocemos lo profundo de nuestra herencia qué bueno que ustedes están dando el tiempo el gusto para acercarse y conocer un poquito más de nuestro patrimonio cultural tenemos bellezas que bueno, no no se comparan con ninguna parte del mundo por cuestiones de la pandemia y todo eso ando de Uber entonces ya me convertí en Uberto una una historia que me acaba de acontecer recientemente llevé a una persona una jovencita que este que andaba presumiendo su uh qué tratado cómo está vamos a la gira este bueno le entró una llamada y iba presumiendo de su viaje a Bruselas a los países bajos no sé qué tantos zonas que iba a visitar un momento no eh y pues acá presumiendo las homigas que iba a ser Europa y Holanda y la Torre Eiffel sí claro para tomarte la selfie y presumir y aquí tenemos tanto y no lo conocemos y que no compite con nada del mundo entonces yo les invito a que juntos nos descubramos como pueblo acercándonos a nuestra a nuestras zonas arqueológicas esta es una invitación magnífica para visitar los museos creo que es un motivo muy bonito para bueno no sé si sepan pero estudiar historia es como ir al psicólogo yo y todos necesitamos del psicólogo entonces es un buen momento para empezar esta canción con la cual te despido para ya no abusar de su tiempo y que lleguen temprano a ver la serie en Netflix viene en mi más reciente disco que se llama Raíces precisamente esta es la canción de Raíces si ustedes no conocen ese álbum pues está muy fácil de localizar en Spotify y si lo escuchan en audífonos mejor porque van a apreciar muchos de los instrumentos de sonoridad prehispánica de mi colección y un trabajo pues de composición de canción de autor y de y de otras propuestas es muy interesante entonces me gustaría dedicarles a todos ustedes esta canción que se llama Raíces porque habla mucho del esfuerzo que estamos haciendo para la divulgación de estos temas y quiero invitarlos también a que nos sigan en nuestro sitio web no sé si Emanuel tiene sitio web pero yo sí entonces GonzaloCeja.com ahí tenemos un correo por el cual podemos estar en contacto y pues agradecerles a las autoridades que nos hayan permitido este espacio de veras nos sentimos muy honrados y yo particularmente con mi propuesta de los conciertos didácticos que es una una manera de acercar este conocimiento a las escuelas la columna vertebral de mi propuesta de conciertos didácticos está inspirada en el libro Filosofía Náhuatl estudiado en sus fuentes de don Miguel Boportilla fue su tesis doctoral ahí en el capítulo que empieza a hablar de las instituciones y de la forma de vida precolombina habla sobre la educación en el Tepoixcali en el Calmeca en el Cuicacali y entonces subraya tres materias importantes hablar bien el náhuatl con todo lo que significa su simbolismo su técnica su retórica la música que estaba escrita en textos es decir en códices y la danza y la impartición del conocimiento astronómico entonces el estudio de los calendarios ese es el argumento de mi propuesta de los conciertos didácticos pues yo me siento muy honrado de que me hayan invitado a este a este homenaje para reforzar estas partes entonces pues con mucho cariño con mucho respeto esta canción para todos ustedes y gracias a nuestras autoridades aquí del museo de sitio de la zona arqueológica de Tlatelolco por invitarnos y pues muchas gracias esta canción se llama Raíces de Tlatelolco de Tlatelolco En el año 13 caña, nació nuestro sol. En el año 1 conejo, nació nuestra música. En el año 13 caña, nació nuestra música. En el año 13 caña, nació nuestra música. Pero no arrancaron las traíces. En el año 13 caña, nació nuestra música. En el año 13 caña, nació nuestra música. En el año 13 caña, nació nuestra música. Nosotros no olvidamos, no olvidamos las traíces. En el año 13 caña, nació nuestra música. 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 de agua, que eso es un verdadero también homenaje a Miguel Loportilla. Recordemos que en algún momento él tuvo a bien visitar las excavaciones de esta caja de agua y con lágrimas en los ojos decía, esto, esto es sabún. Él lo corroboró, tuvo la fortuna de trabajarlo toda su vida y de verlo con sus propios ojos en los murales de caja de agua. También tenemos otro espacio que se llama Ventana Arqueológica Templo de Jécate. Las canciones y los relatos de Manuel y de Gonzalo hablaron también del dios Hegecat y Quetzalcóatl. No olvidemos que Tlatelolco tiene más de ocho templos redondos alrededor de esta zona arqueológica, unos a la vista y otros solamente ubicados por métodos arqueológicos. Es bien importante que nos aceptemos como comunidad, sepan que estamos abiertos para recibirlos, no solo en noches de museos, sino regularmente en estos espacios abiertos todos los días, no cerramos ni el 25 de diciembre ni el 1 de enero, que también aprovechen estos espacios que todavía están en pie y que todavía son visitables, que lo tienen literal a pie de calle, no hay que ir tan lejos, estamos en una delegación muy grande y esta zona arqueológica es la más grande de la delegación Cuauhtémoc. También pensar que en Tlatelolco, que la zona arqueológica es la única zona de monumentos arqueológicos que está incorporada a la noche de museos. Y que bueno, desde luego planeamos con tiempo recibirlos en estos eventos y que aprovechando que están tanto Maniobrigia y Gonzalo, pensar en volver a colaborar para platicar sobre las raíces en otro espacio que también tiene que ver con Tlatelolco, para ver si lo podemos hacer a fin de año o quizá de los primeros eventos del próximo año, para que nos agenden. No sé si ya está listo Gonzalo, pero de una vez me gustaría compartir, antes de que se vayan todos los que hoy nos acompañan, sus reconocimientos. Yo no soy experta en Nahuatl, pero me voy a permitir decirles, Tlazocamati, Temastiánis, Emanuel Itzin y Gonzalo Itzin. Tlazocamati desde luego es gracias. Gracias. Con todo cariño de parte de la zona geológica de Tlatelolco. Gracias. 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 Un día, los valles de Oaxaca amanecieron siendo un lorazal. Y de pronto, un pedazo de tierra cobró vida. Era la tortuga. ¿Quién mandó toda esta agua? Se preguntó la tortuga. Las hormigas le dijeron, fue Dios el que mandó toda esta agua. Ah, sí, pues lo quiero conocer y preguntarle por qué mandó toda esta agua. Las hormigas también le dijeron, oye, ¿por qué no hablas con el zopilote? Él viaja todos los días al cielo y quizás, quizás te pueda llevar. Está bien. Así es que... A su máxima... Velocidad. La tortuga emprendió el viaje para encontrar al zopilote. Por ahí del mediodía lo encontró parado sobre la rama de una gran ceiba y le habló. ¡Eh, zopilote! ¿Es cierto que Dios vive en el cielo? El pobre zopilote estaba durmiendo sus siestas y ese se rascó la cabeza con una pata y dijo, pues creo que sí. Oye, ¿me podrías llevar? Sí, con gusto. Así es que de una manera delicada tomó entre sus garras a la tortuga y emprendieron el largo viaje hacia las nubes. Con círculos cada vez más amplios, cada vez más alto, cada vez más y más lejos. ¡Qué feo huele tu pata! ¡Qué feo huele tu cabeza! La tortuga se volvió a quejar la tortuga del olor a podredumbre del zopilote. ¡Cállate, ote, tío! Se disgustó el zopilote. ¡Cállate, ote, tío! Cada vez más amplios, cada vez más y más alto, cada vez más y más lejos. ¡Qué feo huele tu ala! ¡Qué feo huele tu cola! Se volvió a quejar la tortuga del olor a podredumbre del zopilote. ¡Cállate, ote, tío! Se volvió a disgustar. Tieron un par de vueltas más, la tortuga ya no aguantó, estaba ya muy mareada, se quejó otra vez, el zopilote ya no quiso soportar las groserías de la tortuga, abrió sus garras y desde lo más, más alto la soltó y esta se fue estrellada sobre una gran piedra que domina el valle de Oaxaca y se partió en mil pedazos. Ese día, Dios andaba de paseo por los valles de Oaxaca y se dio cuenta de lo acontecido. Volvió a juntar todos los pedacitos en que se había roto la tortuga y los volvió a unir como él originalmente lo había pensado. Por eso, dicen nuestros amigos de Oaxaca, hasta el día de hoy, que a la tortuga se le pueden ver los remientos. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí va a hablar mi edecán, para alguien que esté interesado con los libros. Si quieren una canción más, pues me la voy a echar, si no... Bueno, pues, bueno más y ya. ¿Cuál? Bueno, pues, ¿quién es el que tiene? ¿Cuál? ¿Qué es el que tiene? ¿Cómo dijo? Ah, mi libro de la C Sí, mi libro de la C Diego, ya se fue tu texto ¿Qué dicen esos libros tallados en la piedra? ¿Qué guardan esos signos bordados sobre tela? ¿Qué canta el estandarte en la danza conchera? ¿Qué es el águila guerrera? ¿Qué vuelen mi bandera? ¿Qué guardan esas ruinas detrás de viejos teos? ¿Leyendas o alegrías de los dioses eternos? ¿Y las voces floridas del indígena que es pueblo? ¿Qué nubes nos limitan para mirar el cielo? ¿Qué pasa en estos días tan lejos de esos cielos? ¿Qué hablaba la armonía con los hombres verdaderos? ¿Quién bloquea la salida entre estos secretos? ¿Y por qué ignorar consejos que cercaron los ancestros? Si estos siglos nos permiten que un día fuimos gigantes La voz de nuestro espíritu La llevas en la sangre Cantarás los viejos signos Cuando un amor me llame La voz de nuestro espíritu Centro en las montañas Cuando un sueño reprimido El pueblo lo haga sañar La voz de nuestro espíritu 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 No existen las heridas y marcan las cicatrices Los cimientos de este cielo tienen firmes sus raíces Es muy cierto que hay gente que no ocupa la memoria Que yo me siento libre y parte de una misma historia Nacimos en la lucha, formamos un destino No hicieron otra ruta, es el mismo camino El sueño de los dioses, a pesar de tantos siglos Hoy tiene más colores porque somos más sus hijos Es por eso nuestro empeño, yo ofrezco esta opinión La conciencia mexicana es señal de evolución Esta ofrenda tan florida con la voz del caracol Quiero borren las miserias y nos agrande el corazón Porque estos cantos nos permiten ver Que aún somos, que aún somos gigantes Seguimos siendo gigantes A pesar del tiempo y la distancia La diferencia y la ignorancia Seremos siempre gigantes, gigantes, gigantes Mucho más, mucho más, mucho más fuertes que antes Seguimos siendo gigantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!